¡Hola! Y en el Face te la pasaste chateando con Mario, ¿no? ¿Qué? ¿Y para eso me pides mi clave? ¿Para vigilarme? No quiero que vuelvas a hablar con Mario, ¿me entendiste? Rodrigo, no te voy a permitir que me hables así. Tranque, amigos. Los gritos y pleitos no llevan a nada bueno. Cambia de nota. Quiere sin violencia, marca la diferencia. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.